Te invitamos a la Santa Misa todos los domingos a las 9 am en el Salón de Eventos Bambán en la carrera 10 número 1367 en Jamundí, Valle del Cauca. Te invitamos a que nos escribas al número de teléfono 311-778-4946 para que separes el espacio de la Santa Misa. Te invita el Padre César Augusto Calderón Caicedo, Sacerdote de Rito Viejo Católico 1870.